Colores gente, colores. Mi primera vez trabajando con lápices de colores. Mírenlo aquí. Hey, saludos mi gente. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a cada estudio taller. Hoy, como vieron en el título, vamos a hacer un vídeo de dibujando un poquito con color. Vamos a dibujar exactamente con los Prismas Colores por primera vez para mí. Son lápices de verdad que nunca, nunca lo he utilizado. He visto muchísimos dibujantes que lo utilizan y le dan tremenda fama a este tipo de lápices, pero aquí nunca lo habíamos tocado hasta hoy. Hoy vamos a dibujar con esto, mi primer dibujo a color. Así que ya, no hay más nada que hablar. Vámonos con el dibujo. Algo rápido antes de comenzar el dibujo. No voy a comentar nada en este dibujo, lo voy a dejar ahí solamente en timelapse. Pero, pero si les gusta muchísimo el dibujo y lo apoyan bastante ahí con un like, entonces estaremos haciendo después un poquito más de tutoriales con este tipo de lápiz y tutoriales, por supuesto, donde van a aprender ustedes y voy a aprender yo también porque no tengo mucha experiencia con este tipo de lápiz. Ok, entonces aquí ahora sí los dejo con el dibujo. Disfrútenlo y nos vemos en un vídeo pronto pronto. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!